Bueno amigos, estoy aquí en Great Falls, Montana He parado en una tienda de Harley Davidson Como las muchas que hay en Estados Unidos Pero al final me he decidido a comprarme unas gafas Estas que he puesto, Harley Davidson Por 20 dólares, originales Unas gafas cojonudas Pero es que no sé lo que pasa hoy, bueno, creo que es Porque les da la gana El caso es que A los clientes o no clientes, simplemente A que se pase por aquí, les regalan Pizza, cerveza Y Pepsi, que es justo que me va a la cuenta Porque tiene una fama que no veas Y ahora ahí fuera hay Algunas Harley Davidson, os las voy a enseñar A mí no es una moto que me guste Para rodar, aquí es lo único que se ve Deportivas poquísimas, en motos así como la mía También, pero la verdad que son muy bonitas Y esta tienda Es la tienda que más Harley Davidson He visto de todos Estados Unidos En Great Falls, Montana Bueno, voy a comer la pizza hasta ahora